un ratito tranquilo con tantas piedras ahí va otra vez, ahí va otra vez, uy, se lo ha pensado ahí va, mira, 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 mira si, mira, por aquí se ha tragado no, la es por ti tiene que tirar el feno más harto, para que maden ¡Hay! ¡Ahhh! ¡Viro, viro, viro, viro! ¡Ahhh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se lo van a estar ahí! ¡Ehhh! ¡Eso es que bueno! ¡Eso es que bueno! ¡Ya! ¡Sí! ¡Se lo van a vender! ¡Déad! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Hajitas! 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 ae 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 y aquí están todos los cristales y cristales rotos y toda la vida se las ha cortado, se las va a pasar